Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo la primera parte donde os enseño a hacer la estructura del álbum. Haremos la espina y pondremos los cartones donde irán luego las estructuras como las que os he ido enseñando en vídeos anteriores. Lo primero serán las tiras, en mi caso llevará cuatro. La primera dorada de 1,3 cm de ancho y con 23 cm de alta, que será suficiente. Otra de 1,1 cm, otra dorada de 0,8 cm y una blanca con textura de 0,6 cm. La rosa casi no se aprecia en el vídeo, pero además de textura es perlada. Vamos a pegar una sobre otra dejando el mismo borde en ambos lados. Deberemos repetir esto con las otras cuatro tiras más para tener las cinco que necesitamos y de esta manera tendremos luego cuatro cartones que serán las páginas del álbum. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora necesitamos tela de encuadernar. Los trozos serán de 17 x 8 cm. Y a la hora de pegar las tiras debemos dejar el mismo sobrante aproximadamente por los laterales y por arriba y por abajo. Si hacéis las tiras de 23 cm os sobrará menos que a mí, pero no pasa nada, simplemente es que las mías eran de 30 cm. Aquí podéis utilizar también tela normal o eco piel. El material ha de ser resistente, no papel, para que nos aguante el peso de los cartones y cualquier estructura que vaya luego. Si lo hacemos en papel, corremos el riesgo de que se termine rompiendo. Esto siempre debemos hacerlo con un buen pegamento. En mi caso uso Taki, que es de los que más me gustan y me parece que el resultado siempre queda muy resistente. ¡Suscríbete al canal! Marco el pliegue en cada lateral y repetimos lo mismo con el resto de tiras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora necesitamos una cartulina de 19 x 7,5 cm y marcamos dos líneas a lápiz a 1 cm como os lo he marcado en el vídeo. Vamos a pegar las tiras y para ello debemos centrar la parte de la tela de encuadernar dentro de las marcas que acabamos de hacer. Ahora con ayuda del vídeo lo entenderéis mucho mejor. La siguiente tira la pondremos justo a continuación sin dejar ningún espacio, ya alineada dentro de las marcas y con la anterior tira que acabamos de pegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pegamos todas una al lado de otra y cortamos la cartulina que nos sobra. Esto con mucho cuidado ya que podemos pasarnos y cortar la tela de encuadernar y no queremos eso así que debemos ir despacio. ¡Suscríbete al canal! En este momento si alguien lo quiere coser puede hacerlo. En mi caso yo no lo voy a hacer así que ahora necesitaremos una cartulina de 16 x 16 cm. Si lo vais a coser recortad antes todo lo que sobra de cada tira que yo lo haré a continuación. Pegamos todas las pinas sobre esa cartulina y damos forma a los laterales para que quede con el doblez hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí corto lo que sobra de las tiras pero como decía antes esto lo podéis hacer antes de pegar la cartulina. Y más si lo vais a coser. Ahora necesitamos un trozo de copiel o tela para poder hacer el remate arriba y abajo. Yo usaré copiel en color blanca. Necesitaremos dos trozos de 7 x 10,5 cm. Y dos rectángulos de cartulina de 6,9 x 0,9 cm. Pegamos el trozo de cartulina al borde de la copiel dejando aproximadamente lo mismo a cada lado. ¡Suscríbete al canal! Una vez que está pegada a la zona de la cartulina vamos a hacer los cortes que veis en el vídeo. Y nos quedará como con una forma T. ¡Suscríbete al canal! Echamos pegamento sobre la zona de la cartulina y pegamos en el borde de la espina. ¡Suscríbete al canal! Deberíamos meter hacia adentro ambos laterales y para decorar voy a añadir una tiran dorado de 1 mm. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y también necesitaremos 8 cartulinas básicas del mismo tamaño. Gracias por ver el video. 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 Y hasta aquí la primera parte.